Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé, que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar con todo nuestro reino entrará. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención. La redención, la redención, la redención. La redención, la redención, la redención, la redención. Muy cerca ya, muy cerca ya, muy cerca ya, está, ya está. Subreakkaa. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor. Emanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Oh, 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 Cristo, nombre glorioso, precioso salvador, Bello Señor Emanuel Dios con vosotros Palabra viva Mi Redentor Palabra viva Y es aún más especial porque tú eres parte de esto y la presencia de Dios está con nosotros Así que, bienvenido y listos para lo que Dios quiere decirnos Bienvenido Pero también queremos dar la bienvenida a aquellos que nos ven a través de la televisión Nos escuchan a través de las radios Queremos mandarles un saludo cordial Darles la bienvenida también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales En el YouTube, Facebook Estamos muy felices y contentos de poder estar juntos en este maravilloso programa Bienvenidos Para iniciar necesitamos pedir la presencia de nuestro Padre Celestial Por esa razón los invitamos a que juntos hagamos una oración Padre Celestial que moras en los altos cielos Señor Dios Todopoderoso Gracias te damos Señor Porque nos permites en este santo día Estar juntos Para adorarte Glorificar tu nombre Señor Y darte Toda la honra y la gloria a ti Pedimos tu presencia Señor En medio nuestro En cada hogar En cada familia Que está escuchando y viendo Este programa Pedimos Padre Celestial todo esto En el nombre de Jesús Amén Venid Cantad de gozo en plenitud Himno número 142 Cantemos con mucho gozo Con mucha alegría En esta mañana de sábado Venid cantad de gozo en plenitud Y dadle al que su sangre dio En que ella luego nos lavó De nuestra lepra nos limpió Y así Librónos de la esclavitud Él nos libró De culpabilidad Y redimió Y redimió Y redimió Y redimió Y redimió Por la eternidad Por la eternidad Con ángeles del cielo Nos igualó Nos igualó Jesús el salvador El que por nos murió El Dios de amor Que vino acá sufrir Que vino acá sufrir Llevando en sí Por vos la maldición En vez de eternidad En vez de eterno perdición Nos proporciona salvación En vez de eterno perdición En vez de eterno perdición Él nos pidió Él nos libró De culpabilidad Y redimió Él nos libró De culpabilidad Y redimió Desde el cielo, nos igualó, precioso Salvador, el que por vos orió. Honor y gloria en todo su esplendor, será el fin de quien siga a Jesús. Si tomamos en Él su cruz y es guiado por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimió por la eternidad. Con los ángeles del cielo, nos igualó, precioso Salvador, el que por vos orió. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar el número 138. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor. Gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó. Mi Jesús. Vamos. Mi Jesús. Mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpio. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición. Oh, qué triste condición. De mi vivo corazón. Lo salvó de perdición. Mi Jesús. Mi pecado perdonó. De la rumba me salvó. De la angustia me salvó. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me salvó. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo afogar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Tras las lágrimas de ayer, han pasado yo y placer. Ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. De lo falso la verdad, de lo incuidra la entidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir cantando, alabando a nuestro Dios con toda el alma, con todo el corazón. Cantemos el himno de número 316. Hay un mundo feliz más allá. Amén. 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 con gozo a Jesús al Cordero que Dios rescató que con sangre vertida en la cruz los peinados del mundo quitó en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor para siempre en el mundo feliz con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús a Jesús nuestro Rey Señor en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor con nuestro Señor en el mundo en el mundo en el mundo Venida a mí, porque llenos a desees. El reino de los cielos, preparado para todos. Si tú quieres conmigo, entra conmigo, entra. Venid contigo, cortemos las manos, aquí donde está Jesús, mi Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Venid, cantemos en el mundo oscuro. Si tú quieres conmigo, entra conmigo, entra. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús, mi Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. En el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Venid, cantemos en el mundo oscuro. Venid, cantemos en el mundo oscuro. Venid, cantemos en el mundo oscuro. Venid 100.000.000.000.000.000.000ちょっと. Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre Barrabás. Y creo que es un tema muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo. Especialmente cuando vemos a nuestro tema, la batalla final ha llegado. Así que vamos a leer lo que dice en 2 Corintias, capítulo 11, versículos 3 y 4. Vamos a ver cómo se lee en español. Otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y esto es algo sumamente importante. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. There are two things that are important in this verse. Y hay dos cosas importantes en este versículo. Número uno, es posible predicar a otro Jesús. Número uno, es posible predicar a otro Jesús. Pero el número dos es aún más peor. Es posible recibir a otro Jesús bastante de manera. Pero el número dos es realmente increíble. Y es el hecho de que podemos recibir de forma voluntaria, gustosamente, a otro Jesús. Ahora, durante la Pascua, era una costumbre de las autoridades romanas el liberar a un prisionero. Esto bajo la elección del pueblo. Y cuando Jesús estaba delante de Pilatos, él les dio esta elección. Por un lado estaba Jesús, y por el otro, Barrabás. Ahora, el texto recibido habla de Barrabás. Ahora, el texto recibido habla de Barrabás. Así que, por ejemplo, la versión King James en el inglés o cualquier otra versión basada en el texto recibido habla de Barrabás. Pero, en las Biblias, que son derivadas del texto alejandrino, aquellas versiones que son más modernas, se refieren a Barrabás como Jesús Barrabás. Ahora, esto, hay un sentimiento en muchos lugares que este tipo de corrupción viene precisamente de origen. Y el espíritu de profecía no se refiere a Jesús Barrabás, sino que solo a Barrabás. Y el espíritu de profecía no se refiere a Jesús Barrabás, sencillamente habla de Barrabás. Ahora, cuando usted piensa sobre este individuo, su nombre es muy, pero muy interesante. Porque su nombre es la conjunción de Barrabás, que significa hijo del padre. Así que, básicamente, este hombre tenía en su nombre el mismo título que tiene Jesús, hijo del padre, hijo de Dios. Así que, aún sin tener esta aclaración de Jesús Barrabás, su nombre en sí mismo da este testimonio, hijo del padre, hijo de Dios. Así que, básicamente, a la gente se le dio la elección entre dos hijos del padre, entre dos hijos de Dios. Pero los caracteres de estos individuos eran totalmente diferentes. Así que, si usted coloca esta frase o este nombre, Barrabás, en un buscador, usted va a encontrar una serie de versículos que aparecen en pantalla. Y esto nos dice algo sobre su carácter. Así que, si usted busca Barrabás en los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, Entonces, usted va a encontrar esta descripción, Barrabás era un prisionero notable, conocido. Y en Marcos 15, verse 17, se nos dice que él creó una insurrección. Y que él había cometido asesinato, homicidio. Así que él era un asesino. Era un ladrón. Era un mentiroso. Y era un carácter totalmente opuesto a Jesucristo. Y aún, cuando el pueblo se fue, estuvo que estar enfrentado a tomar una decisión, Ellos eligieron a Barrabás. Pilato, preguntándole al pueblo, les dijo, ¿a quién debo dejar libre? ¿A quién desean que quede libre? ¿Jesús de Nazaret o Barrabás? Y el pueblo, a una voz, dijo Barrabás. Y el pueblo, a una voz, dijo Barrabás. ¿Ahora por qué dijeron esto? Bueno, nosotros leemos en Mateo 27, y versículo 20. Quizás puedes leer eso en español para ellos. Y de hecho, vamos a darle lectura a este texto. Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que, ¿quiénes fueron los instigadores en esta elección? Nada más y nada menos que los principales sacerdotes y los ancianos. Ahora, piense en esto por un momento. Fueron los líderes religiosos los que llevaron al pueblo a escoger a Barrabás. Y cuando Pilato dijo que él no encontraba alguna falta en Jesús, los pueblos gritaron con un acuerdo, que no tenían un líder sino el César. Cuando él hizo esto, el pueblo proclamó unánimamente a una voz que ellos no tenían otro líder, otro rey, sino César. Si no condenas a Jesús, entonces no eres un amigo del César. Y si usted no condena a Jesús, entonces no es un amigo del César. Ahora, ¿por qué ellos se encontraban en una posición tan adamante para dejar que Barrabás fuese liberado? Bueno, la respuesta viene precisamente de Caifás, del sumo sacerdote. Él dijo que era mejor la muerte de uno por preferencia al pueblo a que todo el pueblo perezca por proteger a uno. Ellos se dieron cuenta que si ellos hacían de Jesucristo el rey, su sistema, su credo, colapsaría. Ellos querían un reino aquí en la tierra donde ellos, los líderes, los gobernantes, serían quienes dominaran y controlaran al mundo. Pero el reino que Jesús representaba no era de este mundo. Era un reino tan alejado de los reinos de este mundo como lo es celeste del oeste. Era un reino de justicia comparado con un reino de injusticia. Barrabás había guiado a las personas a un tumulto civil. Él había fomentado y incendiado a las personas para levantarse contra el sistema. Para que se creara un nuevo orden de cosas donde la iglesia sería quien gobernara a la nación. Y él, de hecho, dijo ser un Mesías. En otras palabras, de hecho, lo que Barrabás quería hacer era establecer su propio reino aquí en la tierra. Y él era un asesino, era un ladrón y era un mentiroso. ¿Cuál de los dos, Barrabás o Jesús, era más aceptable para el pensamiento de los prelados, prelados y líderes de Israel? Ahora, ¿cuáles de estos dos hijos del Padre, hijos de Dios, ¿cuál de estos Barrabás eran más aceptados para los prelados, para los líderes religiosos y para las autoridades de Israel? Jesús había venido a este mundo para mostrar el carácter de Dios. El psalmista nos dice que él se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y la mayoría de su ministerio estaba oposición a las reglas y reglas de los creedos que los judíos habían establecido para ellos mismos. Y la mayoría de su ministerio y de sus enseñanzas estaban en oposición a los creedos y tradiciones que los judíos habían enseñado. Él les habló francamente hablando de su sistema que estaba basado en tradiciones y que ellos estaban adorando a Dios en vano. Él era el hijo inmáculo de Dios sin pecado. Él les dijo a las personas si me amáis guardad mis mandamientos y cuando estaba hablándoles estaba hablando como Dios mismo. Él les dijo en vano ustedes adoran enseñándoles los mandamientos de hombres. Así que ahora tenemos un contraste entre dos personajes. Barrabás que quería introducir a la fuerza el tipo de reino que los judíos querían. y Jesús querían cambiar por ejemplo cambiar los corazones de la gente y traerlos de nuevo en armonía con Dios. y Jesucristo quien a través de su ejemplo quería cambiar el corazón de ese pueblo y traerlo de vuelta a Dios. Así que en sus mentes había un conflicto. había un conflicto un choque entre dos conceptos de religión. Y una religión por obra es más sencilla que una religión que cambia el corazón. Así que cuando a ellos se les dio la elección entre un hijo del padre y un hijo del padre el pueblo eligió Barrabás. Los judíos habían introducido miles de leyes. Y ellos habían hecho ese camino a la salvación ese camino a la obediencia un camino empedrado duro. Ahora cuando comparamos a Barrabás entonces él en realidad representa el mindset de Satan. Y cuando nosotros comparamos a Barrabás podemos ver que su mentalidad es la mentalidad de Satanás. Porque Satanás también quería establecer un reino que era totalmente un concepto totalmente distinto al rey, a Dios. Así que el reino que Barrabás quería instaurar era un reino basado en credos no en obediencia a los preceptos de Dios. Vean ustedes, Satanás le prometió al pueblo libertad de las leyes de Dios, estar libres de las leyes de Dios. Mientras que Jesús prometió libertad en armonía con la ley de Dios. Esa mente del ocultismo es precisamente la mente de Lucifer. Y lo que dice es hacer lo que está contrario a la ley. Mientras que la mente de Jesús es usted puede ser libre si vive en armonía con la ley de Dios. Y pensemos sobre esto lógicamente. Si cada persona guardase la ley de Dios, ¿será que usted no estaría libre de caminar por las calles sin temor? ¿Será que si todos guardaran la ley de Dios, habría lugar para sospechas entre unos y otros o entre parejas? Ahora, cuando Satanás prometió la libertad de la ley, ahora, cuando Satanás prometió esta libertad de la ley, eso no significa que no haya una ley. Ahora, esto no significa que no haya una ley. No, al contrario, él tiene una ley más opresiva en el lugar de hecho, él tiene una ley mucho más opresiva que la ley de Dios. La ley de Dios está basada en un desinterés propio. Pero la ley de Satanás está basada en un desinterés propio. Mientras que la ley de Satanás está basada en egoísmo. Yo quiero esto y usted va a estar forzado a hacer lo que yo quiero. Ahora, yo tengo una pregunta para la familia humana esta noche. si Barrabás quería introducir un nuevo orden de cosas y él decía representar a Dios, ¿será que tenemos una situación similar en el mundo hoy? ¿será que hay un sistema que quiere establecer nuevamente la idea que la Iglesia gobierne la humanidad? ¿será que hay un sistema en la Tierra que ha pedido repetidamente por un nuevo orden mundial? ¿será que hay un sistema sobre la Tierra que está basado en tradición y no en la Palabra de Dios? Y si la respuesta es sí a eso y si la respuesta es afirmativa entonces Barrabás o el espíritu de Barrabás está vivo y viviendo entre nosotros este mismo día. Entonces Barrabás el espíritu de Barrabás está vivo y presente entre nosotros hoy. Y cuando la humanidad se colocará antes de la decisión ¿quién elegís? Y la humanidad va a estar puesta para tomar una decisión ¿a quién vas a escoger? Así como escogieron a Barrabás en el tiempo de Jesús muchos también elegirán la misma elección hoy día. Si miramos la teología de la Tierra que es cuando nosotros vemos la teología sistemática que se está diseminando en el mundo quieren un reino en la Tierra donde la Iglesia nuevamente regla la humanidad. Quieren un reino en la Tierra donde la Iglesia pueda gobernar nuevamente la humanidad. ellos quieren un gobierno civil cristiano bajo leyes cristianas. Pero estas leyes no están basadas en la Biblia sino en el credo de la Iglesia Católica Romana. Los judíos gritaron no tenemos otro rey sino César. ¿Cuál era el título de César? El título de César era Pontífice Máximo. ¿Quién tiene ese título hoy día? ¿No será el Papa Romano quien lleva ese título hoy día? ¿Y qué se incluye en ese título? El título entiende que el es no solo un líder religioso sino también Dios. El título implica que aquel quien lo lleva no solamente es un líder religioso es también Dios. Ahora el pontífice recibió ese título por los Césaros ahora ese título era recibido por los Césares por el sumo sacerdocio de Babilonia originalmente que se había establecido en Pérgamo y no fue sino hasta el momento de César que Julius César apropió para él el título no solo del rey sino de Dios fue Julio César quien no solamente se apropió para sí mismo el título de rey sino también el de Dios él pedía una obediencia absoluta y él también pedía adoración ahora mi pregunta es ¿no ha hecho exactamente lo mismo ahora mi pregunta es esta ¿será que el papado no ha hecho exactamente la misma cosa? ¿será que no se ha definido a sí mismo como otra deidad o como Dios en la tierra? ¿será que ellos no se han definido a sí mismos como una autoridad absoluta y que requieren una obediencia absoluta? ¿será que el título de vicario de Cristo será que esto no nos dice que ellos dicen ser como otro Cristo en la tierra? por lo tanto la humanidad hoy en día enfrenta esa misma lección entre Jesús de Nazaret y Barrabás así como ocurrió en los tiempos de la antigüedad Ahora la Biblia nos dice que Barrabás era un asesino era un ladrón era un mentiroso ¿será que Roma no utiliza su sede su asiento para pedir o implicar autoridad sobre las naciones? ¿no será que ellos han de hecho modificado un documento de Constantino donde ellos aseguraban que este poder se les había sido entregado? Así que este poder que pretende representar a Dios en la tierra tiene también su propio credo y tiene su propia ley que parece la ley de Dios pero es tradición que puede parecerse la ley de Dios pero que actualmente es tradición cuando uno estudia cuidadosamente la versión de los mandamientos entonces verás que muchos elementos han construido en los mandamientos se va a dar cuenta que hay elementos de egoísmo que se han construido en base a sus mandamientos los diez mandamientos han sido cambiados para que la propiedad sea solamente parte de la iglesia y la humanidad sea desprovista de todo la ley de autoridad aquella que está establecida en el cuarto mandamiento ha sido también eliminada para que ellos sean los que tienen la autoridad y no Dios en otras palabras es como que si estuvieran diciendo es preferible que nosotros eliminemos al Hijo de Dios antes que perdamos nuestro poder así que nuestra elección está entre Jesús el Hijo Divino de Dios quien es el creador el que creó todas las cosas por él y para él quien demostró su amor por nosotros por morir en la cruz por pecados que nunca cometió y un hijo de barrabás y la otra lección es el hijo falso de Dios llamado barrabás quien dice ser un mesías y que leen a la humanidad en un nuevo reino donde ellos own everything y no nothing y debes estar feliz donde él trata de guiar a la humanidad a un reino donde ellos van a tener todo pero usted va a tener nada la lección está entre la excelencia moral de Cristo y la depravación de la humanidad que elección a cual elección nos estamos enfrentando era el mismo idénticamente igual a esa lección que los judíos tuvieron que enfrentar cuando Jesús estaba al lado de Pilatos y para imaginar que Pilato encontró a inocente ¿puedes repetirlo de nuevo? El audio está fuera dije imagínate que Pilato encontró a Cristo inocente pero lo había hecho golpear dos veces y esto para crear cierta simpatía con el pueblo pero ellos se aferraban a ese credo que no podían abandonar Satan se había encargado de pintar la justicia de Dios como una tiranía él había pintado la misericordia de Dios como debilidad y la amabilidad de Dios la bondad de Dios lo había pintado como un deseo egoísta de ser adorado él dijo que Jesús no sabía nada de sacrificarse por otro de dar por otras personas sino que él egoístamente quería la adoración para él pero quiero que ustedes recuerden que el Hijo Divino de Dios vino a esta tierra para tomar la forma de la humanidad él plantó su cruz entre la divinidad y la humanidad y murió en la cruz que era la cruz para Barrabás él tomó el lugar del hombre del pecado y el pueblo eligió Barrabás ¿saben que es imposible para la humanidad encontrar la si está basada en tradición It took the death of the Son of God for some to realize the power of tradition y tomó la muerte del Hijo de Dios para que algunos se dieran cuenta del poder de la tradición la tradición controla la mente la palabra de Dios te libera de la tradición fue la misión de Cristo el liberar las mentes de las personas de los credos y de las tradiciones de los hombres y esa es nuestra misión hoy sola scriptura sola scriptura si eso no está allí entonces eso no tiene valor para tomarse en cuenta tenemos dos tipos de mentes en el mundo hoy una mente que se basa en la palabra de Dios y otra basada en credos y tradiciones y si usted quiere ver cuán difícil cuán duro es poder llegar a las personas cuando está la tradición usted tome cualquier verdad en particular presentela a un pueblo que ha basado sus creencias en la tradición y la mayoría de ellos rechazarán esa verdad solamente por amor a la tradición just try it take the Sabbath truth to the people and say here is the word of God and see what they choose will they choose the Sabbath of the Bible or will they choose the tradition the Sunday of man now make the test the day of the rest of the Sabbath they will see the Sabbath as the day of rest or will choose the Sunday the day created by the man the tradition is a ball and chain it is a Barabbas la tradición es como Barabbas ahora Dios quiere que nosotros tengamos la mente que estaba en Cristo Jesús y Dios quiere que nosotros caminemos en la forma en el camino que Cristo caminó pero en el conflicto vamos a lo mismo que vimos en el tiempo de Jesús pero en el conflicto final vamos a encontrarnos con el mismo conflicto que vimos en el tiempo de Jesús la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que la bestia que es el sistema católico romano y la bestia que surge de la tierra van a tener una misma mente en Apocalipsis 17 nos dice en los versículos 12 al 14 que los reyes del mundo es decir las naciones del mundo le van a dar el poder a la bestia en otras palabras ellos van a utilizar el poder del estado para mejorar el sistema de crees y tradiciones en otras palabras ellos van a utilizar el poder del estado para así engrandecer el poder de la bestia el sistema de la bestia y la tradición y en el versículo 13 nos dice que ellos tienen un mismo propósito una misma mente y en versículo 14 nos dice que ellos van a pelear contra el cordero en otras palabras ellos van a gritar danos a barrabás en romanos 15 6 en romanos 15 6 nos 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 deberíamos tener un propósito dice que nosotros como hijos de Dios debemos tener un solo propósito no solamente con la cual nosotros glorifiquemos a Dios en Filipenses 1 27 nos dice que tenemos un espíritu tenemos un espíritu tenemos que luchar en la fe del gospel nos dice que nosotros debemos ser unánimes que debemos estar firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio en Filipenses 2 2 dice que tenemos que ser unánimes así hay solamente dos tipos de mentalidad en el mundo solamente dos y la humanidad tiene que enfrentar esa misma elección como lo hizo el pueblo en los tiempos de Jesús y ellos van a aplicar la sabiduría del mundo para decirte que tienes que elegir a Barrabás quiénes los que pidieron por Barrabás no fueron los pertenecientes al prelado a los líderes los religiosos así que nosotros podemos esperar también que los sacerdotes de las iglesias los pastores de las iglesias van a decir danos a Barrabás no queremos a este Jesús bíblico y ellos van a utilizar cualquier poder de persuasión que tengan ellos van a los medios de comunicación van a utilizar la coerción y ellos van a bombard a la humanidad con su sabiduría cuando yo estaba en el mundo yo era un ateo era un evolucionista yo tenía mucha sabiduría del mundo sabiduría que me became profesor en la universidad enseñando esta sabiduría a los estudiantes yo tenía tanta sabiduría del mundo que de hecho yo era un profesor en la universidad enseñándole la sabiduría del mundo a los estudiantes pero cuando yo descubrí esta palabra y que su palabra es verdad mi sabiduría del mundo se convirtió en necedad ahora qué tipo de reino estamos buscando un continuación de un reino de coerción y fuerza como hemos tenido por 6,000 años en esta tierra o un reino que nos haga libres que nos ponga libres de la coerción y de la fuerza el Señor Jesús ha dicho tú me llamas Señor y Maestro y bien lo haces pero él también ha dicho a ustedes os llamo amigos hermanos y yo quiero hoy hacer un apelo a la humanidad para escoger hoy a Jesucristo el Hijo del Padre y que podamos estar libres de tradición seguirlo a él y seguir en obediencia a los mandamientos de Dios perhaps you can read to the people Colossians chapter 3 from verse 23 to 25 y vamos a ir al libro de Colossenses capítulo 3 chapter 3 Colossians chapter 3 verse 23 to 25 y vamos a leer versículos 23 al 25 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera porque no hay excepción de personas si usted elige servir al Señor hágalo con todo su corazón no escuche las repeticiones vanas de la gente alrededor del mundo y que son contrarias a la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice la humanidad va a cometer el mismo error ellos van a elegir a Barrabás pero no todos lo harán y es mi oración que no todos escojan a Barrabás hoy vamos a orar Padre Celestial el mundo está enfrentando la misma elección esa terrible elección que tuvo lugar en el tiempo de Pilatos y los sacerdotes y el prelado dirá danos a Barrabás pero Señor permite que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo y recibamos el verdadero reino en el cual mora la justicia ayuda a tu pueblo a hacer la elección correcta es mi oración en el nombre de Jesús amén thank you thank you ¡Gracias! 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 Ese es el himno que vamos a cantar en este momento. Es el himno de número 173. Será el amor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna avienta. Será el amor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto amor faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos prontos oiremos, su escolta de ángeles santos veremos. Su cien coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. ¿Cuánto amor faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte. Las penas del mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto amor faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén, amén, hermanos, amén, amén. Vamos a seguir cantando. Comprado con sangre por Cristo. El himno de número 296. Comprado con sangre por Cristo. Amén. Amén, amén. 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 Con Él, por Él, con grado, con sangre yo soy. Con Él, con Él, con Cristo en el cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su consuelo me hace sentir. Envienda de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, por Él, con grado, con sangre yo soy. Con Él, con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito. En todo mundo y lugar, por tantas perceres de Cristo, su nombre me gozo y no hay. Por Él, por Él, con grado, con sangre yo soy. Con Él, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me esperan por onda, la cual a los fieles lo harán. En todo mundo y lugar, por Dios, con grado, con sangre yo soy. Con Él, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Amén. 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 Good morning. I'm Pastor John Misahon from the Philippines. Philippines is composed of 7,700 islands. And it's very challenging for us as a Seventh-day Adventist to share it to other island and islets. But, we have the ministry, we call it the PAMAS. It's an association of doctors and nurses who went to different villages and islands to share the gospel by being with the people and sharing the gospel and bringing the people to the nearest hospital using choppers and helicopters. Number two, we have the Philippine Pronter Mission. The Philippine Pronter Mission went to different indigenous people, people who are aborigines of the Philippines and stayed there for many years and shared the gospel using the school to teach the little children to share the gospel. And the number three is the orphanage. Philippines, Philippines have an orphanage in it through these abandoned children, the children who are being abused. The Philippines have the opportunity to have orphanage where the children can go there and be catered by our volunteers and staff. And these children can be subject or object or witnessing. And these people who are not Adventists, they are open to us now because of this ministry. And now we are so happy to be with you this day and also to the Red Abineer Canal 23 of this channel who also shared to us the opportunity to what is really happening in the ministry way back in our country, the Philippines. Thank you and God bless us all. Thank you and God bless you. 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 Thank you and God bless you and God bless you. Thank you and God bless you. Gracias por ver el video 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 Y al comenzar vamos a pedir juntos la presencia del Señor de una manera muy especial entre nosotros Vamos a inclinarnos, vamos a arrodillarnos para orar Padre celestial es nuestro privilegio El estar arrodillados junto a todos tus santos Gracias por ver el video Y especialmente queremos recordar son aquellos Hay personas que tienen Tienen personas amadas Y al final de enterrar Él está listas sus corazones para encontrarse contigo Hay mucho dolor en el mundo Hay mucho dolor en el mundo En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Hemos orado por la presencia del Señor Y nosotros tenemos Y nosotros tenemos la certeza Y vivimos en el mundo Y vivimos en un mundo donde las familias donde las naciones donde las personas están bajo presión Hay personas que tienen temor de la hambre Algunos tienen temor a la muerte Algunos tienen temor a la muerte Algunos tienen temor a la pobreza De hecho, hay situaciones en las cuales familias que son adineradas de repente se enfrentan con la pobreza y no pueden cometen suicidio Y pareciera que el dinero fuese su único consuelo en el mundo Y debido al amor por el dinero Muchas de las sanciones que vemos en el mundo hoy son de tipo económica Pero yo quiero asegurarles algo Que la presencia de Dios está siempre con nosotros Si nosotros nos acercamos a Dios Si nosotros damos nuestros corazones a Dios Ahora, yo quiero contarles una historia Y viene de Indonesia Y hoy día estamos también traduciendo al indonés Indonésia es un país con más de 11.000 islas Y la isla es un país muy hermoso tiene más de 11.000 islas Y cuando yo visité Indonesia pues hubo un himno que fue mi favorito Era Parca Yayanmenan Fe es la victoria Yo no lo voy a cantar por ustedes pero lo tengo memorizado lo tengo memorizado Y yo quiero saludar a todos nuestros hermanos de Indonesia Dios los bendiga Ahora esta historia viene de Indonesia Ahora misioneros cristianos habían llegado a una isla que se encuentra al norte de Yakarta Y en esa pequeña isla no había cristianos antes Esto ocurrió a fines de los años 1800 Y era difícil para ellos porque ellos eran cristianos pero no tenían permiso para construir en esa isla Así que ellos les dieron permiso pero en el área de la playa Así que ellos construyeron una pequeña casita al lado de la playa Y con años de trabajo unos pocos individuos unos pocos aldeanos llegaron a conocer a Dios pero a los cristianos no se les permitía visitar la aldea ellos tenían que quedarse en la playa y había un desastre que estaba a punto de ocurrir y nadie sabía que este terrible hecho iba a acontecer pero en el año 1880 fuera de las costas había un volcán grande y el nombre de este volcán es Krakatoa y era un monte hermosísimo ustedes lo pueden ver pero en el corazón de esa montaña estaba lava Dios estaba a punto de demostrar su poder y un día en el año 1880 comenzó el fuego el suelo se estremecía el fuego se apareció desde el tope de esa montaña y eventualmente y eventualmente ese monte la mitad de ese monte se desprende y cae en el océano y usted se puede imaginar qué tipo de tsunami las grandes olas que esto provocó inmediatamente el gobierno dio nota a los aldeanos que tenían que huir a las partes más altas de la villa así que todos los aldeanos fueron a las partes más altas de la montaña y cuando los misioneros trataron también de ir ellos le dijeron ustedes se quedan en la playa deje que su Dios lo proteja y eso fue lo que hicieron con los pocos aldeanos que habían aceptado al Señor ellos fueron a su casa y oraron Señor tú eres todopoderoso y si tú quieres proteger nuestras vidas nosotros necesitamos de tu protección y ellos miraban y ellos miraban como esa ola de casi 10 metros de altura venía hacia ellos y ellos se arrodillaron nuevamente y oraron nosotros estamos muertos a menos que tú salves nuestras vidas la ola y a medida la ola la ola se acercaba y a medida que se acercaba por supuesto era más alta más de 15 metros de altura y de repente llega el agua ellos sabían que hasta aquí era de repente el agua se divide y pasó alrededor de la casa y luego una vez que pasa alrededor de la casa se une nuevamente y sigue su curso de hecho llegó hasta las partes más altas y eventualmente volvió a su caos y al hacerlo cuando ya regresaba la ola nuevamente se abre al llegar a la casa y se cierra nuevamente el pasado y alrededor de la casa cuando esa ola regresó podía verse toda la basura toda la madera que había traído la ola y estaba apilada como un muro a cada lado de la casa los aldeanos supieron que ellos los aldeanos sabían que esos misioneros cristianos habían muerto así que ellos bajaron la montaña esperando a que todo pues hubiese sido llevado por el mar y qué sorpresa ellos encontraron a los misioneros cantando himnos de alabanza y de agradecimiento todo cambió de repente los aldeanos empezaron a decir nosotros queremos conocer a este Dios poderoso enséñanos sobre tu Dios y eso es lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos él quiere utilizarnos como ejemplos de su poder él quiere utilizarnos como ejemplos de su amor pero tristemente muchos cristianos están peleando unos con otros y el mundo ve a los cristianos y dicen pero si estos son como nosotros hay avaricia hay odio hay problemas hay la misma tasa de divorcio dentro de la iglesia que afuera ¿saben cuál es la diferencia? ahí está el problema Dios quiere hacer algo especial pero no puede a menos que nosotros nos sometamos totalmente y permitamos que el Espíritu Santo nos dirija momentos de terror de temor ¿ha tenido miedo usted? ¿usted ha estado en situaciones en las cuales teme por su vida? puede ser temor a la muerte de violencia a la pérdida de repente la pérdida de recursos o a la pérdida de libertad quizás usted ha sido tratado injustamente hay muchos prisioneros aquí en la cárcel local acá en Santa Cruz y en muchos otros países y algunos que están allí son inocentes y han sido acusados falsamente y ellos están viendo hoy y están preguntando Dios ¿por qué hay injusticia en el mundo? y capaz se preguntan Señor ¿por qué hay injusticia en el mundo? ¿puedes darme mi libertad nuevamente? y Dios le ha dado promesas a sus hijos pero el mundo no sabe qué hacer en momentos de miedo el miedo está cayendo en temor y nosotros sabemos por las instrucciones que Jesús nos ha dado que estamos viviendo en los últimos tiempos y nosotros sabemos por las instrucciones que Jesús nos ha dado que estamos viviendo en los últimos tiempos nosotros sabemos que habrá guerras y rumores que habrá violencia que habrá inmoralidad que habrá homosexualidad divorcios y también violaciones habrá asaltos habrá mentiras robos y va a ser el miedo y la avaricia los instrumentos que van a ser utilizados por los poderosos para poder ejercer control Jesús nos dijo en Lucas 21 versículo 25 al 27 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y después de esto nos dice la escritura entonces verán al hijo de Dios del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria no es una buena noticia cuando Jesús está viniendo y usted está en una posición cómoda y está esperando está anticipando un futuro brillante tiene una casa cómoda tiene una casa cómoda tiene un buen trabajo tiene una familia feliz ¿qué? ¿y ahora Jesús está viviendo? no quiero parar de vivir todo está bien ¿qué? ¿y ahora Jesús está viviendo? no, pero si yo estoy viviendo muy bien entonces Dios a veces tiene que interrumpir la comodidad de la humanidad y hasta ahora Él ha protegido el planeta los ángeles están sosteniendo a los vientos de luchas aún los eventos terribles y desastres están combinados con la miseria de Dios aún los eventos terribles tienen en ellos la combinación de la misericordia de Dios hace unos años atrás mientras nos encontramos aquí en Bolivia nos habían dado la noticia de que el cielo en nuestra oficina en nuestra base en Tennessee estaba completamente oscuro era de un color extraño rosado rojo y ellos dijeron hay una alerta de tornado y nosotros desde aquí empezamos a orar por nuestra gente allá que estaba en la oficina y luego la alarma se dispara el tornado viene y todos fueron al sótano de hecho un árbol muy grande se desprendió y cayó justo en mi habitación en mi casa y en la otra casa ellos estaban cocinando y les dicen tenemos que ir al sótano y justamente un árbol se derrumbó se cayó justo en la cocina y eso fue solamente dos árboles pero el hogar la casa de uno de nuestros trabajadores a unos pocos kilómetros de distancia dos mil árboles se desplomaron aquello parecía que una podadora había venido y había tumbado toda esa cantidad de árboles mi tío el hermano de mi madre él es pintor y él de hecho pinta avisos señales para empresas pero claro él es un hombre ya mayor y él escuchó el ruido afuera y él vio se asomó y vio al tornado de repente todo el edificio se fue y él se quedó parado en el pavimento ahí de cemento la mano de Dios lo protegió estábamos tan agradecidos pero la mejor historia vino de otro vecino ellos ellos tienen una casa de dos pisos y luego tienen también un sótano y la habitación de los niños se encontraba en el segundo piso así que la madre rápidamente toma a los niños corre al sótano y luego sube nuevamente pero esta vez para tomar al bebé que se encontraba en su cuna pero antes que ella llegara a ese segundo piso todo el techo se todo el esa esa segunda parte del edificio se desprende y el bebé también salió volando ahora usted se puede imaginar cómo se sintió esa madre y llorando ella vuelve al sótano se ha ido el bebé el bebé desapareció en el cielo con toda la madera y todo lo que había en el techo y con sus otros hijos ella se arrodilló a orar Señor no sabemos qué le ha pasado al bebé por favor envía un ángel para que cuide a este bebé eso era todo lo que ella podía hacer y una vez que la tormenta pasó esta no duró mucho tiempo unos cinco minutos y este tornado por supuesto prosigue ellos salen qué habrá pasado con el bebé ellos escucharon un llanto y empezaron a buscar muchos árboles se habían desplomado pero había uno que estaba de en pie y tenía tres ramas así y ellos estaban buscando y el bebé se encontraba entre esas tres ramas ni un rasguño definitivamente un bebé ha tenido que tomar a ese un ángel que le ha tenido que haber tomado ese bebé y colocarlo allí en esas ramas en momentos de miedo qué bendición es tener a los santos ángeles a nuestro lado ahora el gobierno de satanás es muy diferente el jueves el jueves de la noche nosotros aprendimos que el método principal de satanás de gobierno es el engaño las mentiras y él trabaja a través de la organización religiosa combinada con el poder secular el gobierno de satanás no está interesado en la verdad porque jesús nos dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres satanás no está interesado en la verdad porque eso te va a hacer libre hace 100 años atrás cuando la verdad vino a Bolivia cuando la verdad llegó a Perú cuando llegó a Argentina cuando llegó a Chile cuando llegó a Brasil hubo mucha oposición en qué en tratar de educar a los nativos de hecho yo hace un poco tiempo hace poco tiempo estuve en las montañas de los Andes yo estaba en la celebración del centenario de la primera escuela adventista en Bolivia y algunos de los de los ancianos estaban allí hombres y mujeres de noventa años de ochenta y cinco años ellos recuerdan esos días ellos ellos se acuerdan de esos días y ellos testifican todo el mundo estaba en nuestra contra para obtener educación queríamos aprender a cómo leer la iglesia estaba en contra de eso la gente adinerada estaba en contra de eso el gobierno también porque si ellos aprendían a leer entonces iban a tener poder y autoridad la educación aprender educación y la verdad eso libera a la gente satanás siempre ha estado en contra de la verdadera educación satanás siempre ha estado en contra de la verdad y él utiliza diferentes herramientas ahora si usted tiene precio si usted puede ser comprado si usted es avaro él va a encontrar cuánto vales y lo va a pagar muchas personas adineradas hoy día han obtenido ese dinero por la avaricia y ellos han violado su conciencia para obtenerlo ahora si usted no tiene precio si usted no puede ser comprado o vendido entonces satanás utilizará amenaza la fuerza lo cual va a causar miedo quizás el miedo de no poder comprar ni vender el miedo a pasar hambre el miedo de que sus bienes terrenales sean confiscados el miedo de que usted no pueda entrar a un banco o quizás no pueda ir a un restaurante quizás no pueda hacer ningún tipo de diligencia en el gobierno o ninguna documentación quizás a usted se le va a prohibir viajar viajar y si eso no funciona entonces va a ser el miedo al encarcelamiento y a la muerte ahora la mayoría de la gente se para allí hay algunas personas que están dispuestas a arriesgar en medio de las dificultades pero la muerte encarcelamiento muy pero muy poca gente está dispuesta a arriesgarse a una situación de muerte o de encarcelamiento por ejemplo si usted está en un país donde se persigue a las minorías religiosas solamente los creyentes verdaderos permanecen fieles algunos de nosotros a veces tenemos miedos de amenazas que no son reales sino que se percibe aquí en Bolivia nosotros disfrutamos de mucha libertad y por un tiempo por un momento estuvimos en una amenaza de pérdida de libertades pero Bolivia se puso de pie y dijo no y las leyes entonces se echaron para atrás yo agradezco al Señor por esas libertades y la libertad en el mundo está desapareciendo y va a desaparecer bajo el control de la religión organizada la libertad es algo que cuesta le cuesta a las personas sangre y les cuesta sus vidas y alrededor del mundo vemos como las libertades están desapareciendo algunas personas tienen libertad y piensan que pueden hacer cualquier cosa y no la libertad no quiere decir que usted haga lo que a usted le dé la gana usted tiene la libertad en tanto usted respete a otras personas de hecho en inglés hay un dicho tu libertad termina donde comienza mi nariz ok de la nariz hacia mi lado este es mío y hay que respetarlo de la nariz para allá eso es su libertad y de hecho el presidente indígena de México Benito Juárez Benito Juárez él decía el respeto por la propiedad de otro es paz y eso es verdad el gobierno de Dios es un reino es un gobierno de libertad pero esa libertad incluye respeto por otros Dios respeta tu elección tu libertad Dios te ama él murió para salvarte él te ofrece libertad y vida eterna pero pero él respeta tu elección si tú eliges decir no a Dios él no te va a obligar él solamente te va a invitar ahora el gobierno de Satanás utiliza la fuerza él no respeta la libertad ni tampoco le da libertad a nadie también el gobierno de Dios es un gobierno de amor pero el amor tiene diferentes formas de expresarse por ejemplo el amor incluye disciplina mira lo que dice en Apocalipsis 3 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete el amor incluye disciplina en este mundo la gente ama animales que están entrenados que son entrenados y que son disciplinados y de hecho admiramos animales que son obedientes y que pueden responder a mandatos y muchos animales pueden aprender si están entrenados cuando yo estaba en Brasil había un perrito y él entraba a la cocina todo el tiempo y se le sacaba al perrito y nuevamente el cachorrito entraba y lo sacaban y otra vez él entraba una vez y otra vez todos los días entonces yo agarré un palito y yo les dije mire ustedes quieren ver cuán rápido aprende un cachorro de cuando él vino ¡pum! lo saqué él entró nuevamente ¡bam! bajó otra vez y yo estuve allí una semana nunca entró los animales pueden aprender muy rápido con disciplina un poquito de dolor asociado con la desobediencia cada vez que hay desobediencia hay dolor ¿sabe usted que también niños que son disciplinados son niños admirados? todo el mundo odia un niño que haga un berrinche usted no quiere ver eso en el público el niño haciendo su berrinche y el padre la madre no sabe qué hacer ay Johnny ven te voy a dar un juguetito eso es lo que el mundo dice que usted haga entretenga al niño distráigalo pero lo que necesitan es un cinturón un palito los niños son más inteligentes que los perros cada vez que desobedezcan tiene que haber un dolor asociado y eso no es abuso infantil es disciplina ¿qué creen ustedes que hacen en el ejército? un ejército bien disciplinado ¿será que en el ejército le dicen Johnny venga que le ha amado un juguetico? no hay disciplina en el ejército lo mismo se aplica a las familias pero se les dice en la escuela ya los maestros no pueden disciplinar a los niños y si usted quiere un líder este líder necesita disciplina los atletas olímpicos tienen disciplina son disciplinados los músicos los músicos que ustedes han escuchado hoy eso es autodisciplina practica todos los días y si usted le enseña a un niño tener disciplina propia ellos van a tener éxito en la vida van a ser líderes así que disciplina a sus hijos no deje que la sociedad le diga no haga usted convierta a su hijo en un líder eso es lo que Dios hace con sus hijos es un gobierno de amor pero incluye disciplina esa es la única forma en la cual Dios puede crear una familia donde haya disciplina y donde haya orden ahora ¿qué tal un mundo donde no hay justicia? hoy día es difícil encontrar justicia muchos jueces trabajan por dinero alrededor del mundo abogados que aceptan dinero pero no luchan por la verdad el gobierno de Satanás es un gobierno sin justicia donde la justicia se compra con dinero y donde el pobre pierde pero el gobierno de Dios es un gobierno de justicia ahora ¿usted le gustaría vivir en un mundo sin justicia? ¿le gustaría eso? pero este es el mundo en el cual vivimos el mundo es Satanás donde él controla el sistema judicial donde los inocentes son encarcelados y el culpable está libre y Dios muy pronto va a finalizar la injusticia ¿de qué lado estás? ¿estás del lado de Satanás? ¿o del lado de Dios? ahora si usted escoge el lado de Satanás usted va a cosechar injusticia mentiras engaños donde las personas pueden ser compradas o vendidas esclavitud control falta de libertad ese es el gobierno de Satanás el gobierno de Dios es amor es disciplina justicia miedo yo tenía 25 años y yo estaba trabajando en el sur de México en Chiapas y fui secuestrado se llegó una ametralladora y se me puso a mi espalda y fui obligado a volar a otro lugar el avión la avioneta se me quitó y mi pasajero y mi persona ambos estábamos esposados y colocados en prisión con acusaciones falsas 15 crímenes los cuales nunca cometimos y aproximadamente estaríamos en prisión por unos 13 años y el miedo llenó mi corazón 13 años por hacer obra médica 15 años cuando yo solamente estaba trabajando para Dios donde donde odontólogos donde médicos donde la escuela de enfermería una escuela secundaria ayudando a la personas y por eso me van a plantar 13 años de cárcel Señor, ¿por qué estoy aquí? No había respuesta. Por favor, Señor, sácame de aquí. No había respuesta. Por favor, Señor, entonces dígame qué tengo que hacer. Entonces tuve una respuesta. Ofrezca su servicio como enfermero a los prisioneros. Entonces yo fui al director de la cárcel. Y yo le dije, mire, yo soy un enfermero. Y yo quiero ofrecer mis servicios a la prisión, sería algo que puedo hacer. ¡Excelente! Aquí no tenemos ningún doctor. Así que tú vas a ser el doctor para los prisioneros. Y yo le dije, no, 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 yo no soy un doctor. Yo solamente soy enfermero. No importa, doctor, usted va a ser nuestro doctor. Usted es lo mejor que tenemos. Y él me dio una oficina. Y él me dijo, mira, vas a examinar, vas a ver 50 pacientes al día. Todo lo que tenía era una mesa, una silla, un estetoscopio para poder escuchar sus pulmones. Y ya está. Y bueno, tenía también un cuaderno donde yo iba a anotar todas las quejas que tenían los presos. Así que vino el primer paciente y me dijo cuál era su problema. Yo anoté su nombre, su edad, todo. Y luego era el tiempo para el tratamiento. No había medicina. Ningún tipo de suministro. Señor, ¿y ahora qué le digo yo a estos pacientes? Oh, los ocho remedios naturales. Mira, tienes que ejercitarte más. Tienes que respirar aire frisco. Tienes que comer mejor. Necesitas más fe en Dios. Yo quiero orar contigo. Y él me decía, gracias, doctor. Y salió. Vino el otro paciente. Yo escribí todo, la información. Otro problema. El tratamiento era el mismo. Los 50 recibieron el mismo tratamiento. Todos los días. La misma cosa. Pero ellos se sentían mejor porque lloraba con ellos. Y Dios empezó a dar paz y eso los ayudó. En una ocasión tuve dos personas con apendicitis. Y ellos necesitaban cirugía. Ya tenían fiebre. Tenían un dolor abdominal ya bastante sensible. Y yo le dije, mira, yo puedo orar por ellos, pero esta gente necesita cirugía. Y ellos me dijeron, nosotros aquí no tenemos ningún médico, no tenemos ninguna facilidad para eso. Y los doctores tampoco trabajan gratis. Y los pacientes, pues no tienen dinero. Y luego me acordé que yo soy un administrador de hospital. Y nuestro hospital tiene cirujanos. Ellos pueden venir y hacer la cirugía. Entonces yo le dije, mire, nosotros tenemos cirujanos. Si usted llama a este hospital, a este número, ellos van a venir. Y él le dijo, bueno, usted llámelo, aquí tiene el teléfono. Esa era la primera llamada telefónica que se me había permitido hacer. Mi esposa pensaba que yo estaba muerto. Así que cuando yo llamé, qué cosa tan maravillosa que pude hablar con mi esposa. De hecho, el director del hospital y un cirujano vinieron inmediatamente. Ellos hicieron las cirugías. Y las vidas de estos hombres fueron salvas. Ahora, yo estaba frustrado con Dios. Porque yo esperaba que Él me pusiera en libertad. Y lo que hizo fue mandarme a trabajar. Eso no era lo que yo le estaba pidiendo. Pero ¿saben qué? El director de la prisión me llamó diez días después. Y me dijo, ven a mi oficina. Trae tus cosas de la celda. Le dije, ¿por qué? Haz lo que te digo. Y me dijo, mira, firma aquí en este libro. Y que estoy firmando. ¡Firme! Entonces yo firmé. Y Él me dijo, mira, yo te he estado observando. Yo sé quiénes son los criminales. Pero también sé quiénes son inocentes. Tú no eres un criminal. Tú ni siquiera conoces a criminales. Tú vas y caminas entre toda la gente. Tú ni siquiera sabes ni quiénes son los criminales aquí. Tú estás dispuesto a cuidar a las personas. Tú has traído a estos cirujanos. Has traído alimento, ropa para los pobres. Así que yo fui al fiscal y lo acusé de corrupción. Y Él entonces eliminó los cargos. Y ahora usted firme. Usted puede ir y vaya a casa. Yo no podía creer que me estaba yendo a casa. No sabía que Dios tenía un plan para mí. Pero fui obediente. Y si usted obedece a Dios, hay bendiciones que están unidas a esa obediencia. En Perú, fui asaltado por dos pandillas. Yo parado, rodeado de diez pandilleros. Y un ángel apareció a mi lado. Congeló a los pandilleros para que no pudieran moverse. Y me sacó de allí. En Guyana, también fui asaltado. También fui apaleado. Mi cabeza estaba hinchada de todos los palazos que recibí. Pero Dios salvó mi vida. Y también salvó la vida de mi hija que estaba conmigo en ese momento. Usted puede confiar en Dios. El mundo está lleno de miedo. Pero yo no recuerdo el temor. Yo recuerdo la presencia de Dios. En cada problema, yo estaba consciente de que ángeles estaban a mi lado. Y si usted quiere leer esa historia, si usted quiere estar animado, ser animado a través de esa historia. Usted puede leerla en esta página web. Usted puede bajar el libro. Está en inglés, está en español, está en búlgaro. Está también en checo, está en holandés, está en francés. Está también en alemán, en húngaro, en indones. Está en italiano, está en japonés, está en coreano. Está en portugués, está en rumano y también está en ruso. Baje el libro. Baje el libro, léalo y motívese. Dios es fiel. En un mundo de miedo, Dios nos da promesas. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo 2. Dios, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 91. No temerás del terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, con la habitación. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo soy un testigo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús dijo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Sean vuestras conductas en avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. La batalla final está sobre nosotros. Ahora, ¿de qué lado vas a estar? Los mejores líderes en el mundo no son aquellos que están en la retraguardia. Y son los que le dicen a los soldados, adelante. Pero los mejores líderes del mundo son aquellos que van al frente y le dicen, sígame. ¿Está dispuesto a seguir un líder como este? Jesús salió adelante. Y Él está puntero hoy. Nuestro general divino está liderando. Y Él te invita a ti, te invita a mí. Para seguirle. ¿Estás listo? ¿Será que has seguido a Jesucristo? Yo te invito hoy. ¿Has aprendido disciplina como un buen soldado? ¿Has estado leyendo las Escrituras, el Espíritu de profecía, aprendiendo obediencia? ¿Tienes aceite extra en tu lámpara? ¿Estás permitiéndole al Espíritu Santo que te limpie de todo pecado y toda mundanalidad? ¿Estás permitiéndole al Espíritu Santo para que saque de ti el amor por el mundo? Y es por eso que Dios permite que el mundo entre en situaciones difíciles hoy. Él quiere despertar al mundo. No va a ser un mundo cómodo. Va a ser un mundo muy difícil. Pero Él quiere que la gente despierte. Y yo estoy aquí para decirles, puedes confiar en Él. Ponga sus vidas en las manos de Dios. Permítale que Él limpie su vida. Él lo va a guiar. Lo va a guiar por toda la batalla. El mundo se está preparando para la guerra. Y la religión organizada, combinada con la política, bajo el control de Roma, y todas las naciones de la tierra, estarán organizadas para la batalla final, contra el Cordero, contra Dios. Ellos van a utilizar el miedo, el engaño, la injusticia, la fuerza, y van a guiar a la muerte eterna. Hoy es el día de salvación. La puerta está abierta. Si usted acepta hoy, pero recuerda, su obediencia debe estar basada en obediencia. Su decisión. Solamente aquellos quienes son leales y obedientes y acepten la autoridad de la ley de Dios, son verdaderos cristianos. La membresía de la iglesia no te va a salvar. Tu obediencia, tu lealtad al Cordero. Eso. No tu obra, tu fe. Eso es batalla de fe. ¿Quieres levantar tu mano hoy si decides seguir al Cordero? En cualquier lugar que estés en el mundo. Si levantas tu mano, el Señor va a escribir tu nombre. Amén. Que Dios bendiga su decisión hoy. Gracias. Gracias. Era un viernes de mañana. Era un viernes diferente en Jerusalén. Fuertes gritos de condena. Ese día se oían por doquier. Desde lejos contemplaba una turba que marchaba sin razón, que marchaba sin razón hacia el Golgota llevando a mi Señor. Es posible mi Señor que yo pueda ver de lejos tanto amor. Si tu sangre carmesí se quediste en el Golgota por mí. Haz que pueda mi Jesús soportar el grano propio de la cruz. Quiero ofrendarte hoy mi corazón por amor de ti acéptalo Señor. y que bajo un sol ardiente levantaban el madero sin piedad. Los soldados se burlaban al decirle si eres Dios desciende ya como lejos observaba como nadie se acercaba a socorrer Fue así que yo también me sentí culpable al verlo padecer. Es posible mi Jesús que contemple aún de lejos tanto amor si tu sangre carmesí se quediste en el Golgota por mí. Haz que pueda mi Jesús soportar el grano propio de la cruz. Quiero ofrendarte hoy mi corazón por amor de ti acéptalo Señor. Por amor de ti acéptalo Señor. Gracias hermano Freddy por esa hermosa música. Muchas gracias hermano Freddy por ese especial tan hermoso. Realmente apreciamos el hecho de que muchos países han enviado a sus talentos a sus cantantes para bendecirnos hoy. Desde los traductores desde los técnicos los músicos y realmente el pueblo de Dios es una familia internacional. Y estamos tan agradecidos por todos los representantes que tenemos alrededor del mundo aquí. Y si usted pudiera solamente acercarse a nuestros puestos de traducción donde esto está tomando lugar y donde se está llevando a todas partes del mundo. El cielo va a ser un lugar maravilloso. Cada cultura, cada tribu estará allí. Así que agradezcamos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro querido Padre Celestial, tú creaste todas las culturas y todas las lenguas. Tú creaste todas las culturas, creaste todos los idiomas. Tú eres un creador de diversidad. Creaste el varón y la mujer. Y juntos en una familia, Señor, creaste las poblaciones de la tierra. Y juntos en una familia, creaste a través de ellos la población de este mundo. Señor, en el cielo vamos a disfrutar la música de cada cultura. En cada lengua. Y anhelamos este momento con gran ansiedad, con gran deseo. Queremos estar listos cuando Jesús venga. Y sabemos que Él vendrá muy pronto. pero, Señor, primero vendrá una batalla final. Te entregamos nuestros corazones. Tómalos. Damos, Señor, nuestras voluntades a Ti. Tómalas y moldéalas. Hazlas, Señor, de acuerdo a Tu voluntad. Señor, cambia nuestro carácter a Tu carácter. Toma todos nuestros pecados. Toma toda nuestra mundanalidad y el amor por el mundo y, Señor, Tú elimina todo eso y haznos como Tú. Para que así un día muy pronto, cuando nosotros te veamos viniendo en las nubes de los cielos, podamos decir, este es nuestro Dios. Hemos esperado por Él y nos salvará. Ayúdanos a no ser engañados. Ayúdanos a ser fieles. Haznos obedientes. Y, muy pronto, Señor, coloca Tu sello en nuestras frentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una vez más, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectados aquí asistiendo a la transmisión y queremos invitarlos para hoy a las 3 de la tarde acompañarnos también. va a haber un concierto musical muy lindo. Los esperamos. Un feliz sábado y que Dios los bendiga. Y antes de terminar, vamos a cantar el himno Contemple la Gloria. El número 178. ¿Podemos parar, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!